A ver, ya, responde, ya, ¿qué caricatura está hablando en el televisor? Ah, sí, había un televisor atrás de ella, ¿no lo viste? ¿Qué estaba diciendo? A ver, pervertido, piensan... ¿Había un televisor? Ah, en la biblia, adiós, ¿qué te pasa? ¿Qué estoy diciendo? A ver, ¿qué te pasa? Había un televisor. Ah, estaba haciendo otra cosa, ajá, te pillé, te pillamos.